El pan de acuro le va a pegar a esa pulguita Que me hace vibrar Yo tengo una pulguita que me hace sudar Y las manos arriba les vuelven ¡San, san, san! Esa pulguita no me deja más Ven, 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 ven Esa pulguita no se va a cantar Me pica, me pica y no quiere parar Me pica, me rasco, me pica un codo Me rasco, me pica el oro Me rasco, me pica un codo Me pica y me rasco Me pica un codo, dice yo Escuché mal por ahí en medio Yo tengo una pulguita que me hace sudar Esa pulguita no me deja respirar Y bailando con el bandolero Esta cumbre para el mundo entero ¡Eso! Dile, mi bola pulguita o no El codo Yo tengo una pulguita que me hace vibrar Yo tengo una pulguita que me hace sudar Yo tengo una pulguita que me hace vibrar Yo tengo una pulguita que me hace sudar Y la vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Ay, perdido, mi amores! Esa pulguita no me deja más Me pica, me pica, me pica atrás Esa pulguita no se va a cansar Me pica, me pica, me pica un codo Me pica, 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 me ¡Evan, muero de tu corazón! ¡Dijo, se acabó!